Nosotros vamos a conversar con Florencia Sayago, ella es la directora de Medio Ambiente de la provincia y lleva adelante un trabajo específicamente vinculado con el cambio climático en Tucumán y buscando modos de mitigarlo. ¿Qué tal Florencia? ¿Cómo estás? Hola José, muy bien. Buenos días, ¿cómo están todos los espectadores? Muy bien, muy bien por suerte. Bueno, contanos, ustedes están trabajando bajo la consigna Cuidado en Tucumán, Desarrollamos el Futuro. Hicieron una presentación, presentaron el plan preliminar de respuesta al cambio climático en Tucumán. ¿Nos podés dar un poquito más de detalles sobre eso? Sí, por supuesto. El informe que presentamos es fruto de un trabajo que comenzó ya en el año 2021. Esta historia empieza con la creación de la Mesa Provincial de Cambio Climático por decreto, donde participan varios ministerios y organismos de la provincia. La Mesa fue inaugurada por el que era en ese momento el gobernador de la provincia, el contador Ovaldo Jalic, y que ahora, bueno, también al seguir él como gobernador, vamos a tener continuidad, por suerte, en esta política pública del cambio climático y también quien apoya mucho este proceso es el vicegobernador electo, el contador Acevedo. Y a partir de ahí se comienza a trabajar con una consultoría del PNUD y a trabajar todo lo que es adaptación y mitigación al cambio climático en Tucumán. Nosotros definimos cinco ejes estratégicos que son el ordenamiento ambiental del territorio, la promoción de las bioenergías, la valorización de los servicios ecosistémicos, principalmente nuestros bosques nativos, la economía circular, es decir, el reaprovechamiento de todo lo que es residuos, energía, agua, y como un eje transversal la educación y la comunicación ambiental. Con todo eso que se trabajó en 2021-2022, hoy tenemos también con el apoyo financiero del CFI un equipo de 10 consultores de 10 expertos tucumanos que estamos trabajando ya en la versión final del plan que la vamos a presentar en diciembre, pero lo que me gustaría recalcar es que es un proceso muy participativo, porque si bien hay una responsabilidad legal del gobierno de planificar y de prever cómo nos vamos a adaptar al cambio climático y cómo vamos a hacer nuestro aporte a disminuir la huella de carbono de la provincia, pero acá también tiene un rol muy importante la sociedad y los distintos sectores, el sector empresarial, el sector científico-tecnológico. Bueno, Florencia, quiero que hagamos foco en eso, pero le quiero contar a la gente que también en la pantalla están viendo que está llegando un tren, es que está llegando el tren a la estación Mitre, era algo que se estaba esperando que ocurriese hoy después de mucho tiempo porque estaba roto el puente de cruzar el río Salí, lo arreglaron, está llegando el tren, así que mientras conversamos con vos, le cuento a la gente que lo que está viendo en un costadito de la pantalla es la llegada del tren. Ahora sí, vos sabés que vos recién hacías foco en la sociedad y en el rol de los distintos actores de la sociedad y yo pensaba lo siguiente, es decir, en Tucumán nosotros tenemos un vínculo muy especial con la naturaleza, la ciudad, el gran cementerio de Tucumán está muy recostado sobre el cerro, la gente lo utiliza para hacer deportes, para la recreación, para muchísimas cosas, hay como un nivel de cercanía, de vínculo con la naturaleza y de saber que hay que cuidarla, de hecho vemos cada tanto grandes actividades masivas de ir a limpiar el cerro, etcétera, como que en el cerro se expresa un compromiso social con la naturaleza y la conciencia y que hay que cuidar lo que nos rodea para poder vivir mejor, pero al mismo tiempo vivimos en una provincia altamente industrializada que consume combustibles fósiles para poder hacer funcionar esas industrias, que consume mucha energía, muy poblada, muy densamente poblada, entonces entramos como en una especie de tensión ahí, entre un compromiso social pero al mismo tiempo la realidad industrial, económica, productiva de nuestra provincia que bueno, que también tiene su importancia, ¿cómo se puede trabajar a partir de eso? Muy acertado tu diagnóstico José y por eso el primer eje estratégico que planteamos fue el ordenamiento ambiental del territorio, que es el instrumento por excelencia donde tenés que ordenar las actividades en tu territorio y donde tenés que equilibrar lo que es el uso, lo que es el aprovechamiento o la producción y la conservación, si no equilibrar los tres los tres puntos no hay un desarrollo sostenible posible. Esto que vos decís, la función que está cumpliendo hoy el Pedemonte para el Gran San Miguel de Tucumán es muy importante en un escenario de calentamiento global. En todo el mundo y en nuestro país y en nuestra región nosotros vamos hacia un aumento de las temperaturas promedias, es decir, cada año la metáfora que usó un científico hace unos días es como si en una carrera olímpica de velocidad todos los años se supera el récord de velocidad, ¿no? Hay un corredor que, bueno, todos los años vamos a ir superando los récords de temperatura a partir de ahora y el Pedemonte, nuestros bosques, nuestras áreas verdes van a ser un gran aliado, por un lado en atenuar estas altas temperaturas y en generar muchos otros también absorben dióxido de carbono. Entonces, ser consciente, te agradezco que pongas el foco en esto de que tenemos que preservar. O sea, hay toda una tendencia de expansión urbana hacia el oeste y hacia el este, pero tiene que ser muy equilibrada y con mucho cuidado y siempre tratando de compensar todo el impacto ambiental negativo porque, en parte, poder seguir viviendo durante el verano y también en las épocas de lluvias torrenciales, poder seguir haciendo una vida normal va a tener que ver con que cuidemos la función que tiene ese Pedemonte. No nos olvidemos tampoco que hacia el oeste de la provincia, que ya es una zona desértica, más que se asocia más a los ecosistemas de puna, más que como tenemos nosotros de Yunga hacia el este, va a ser más grave aún el tema de la incidencia, el aumento de las temperaturas, el riesgo de sequía, desertificación, la amplitud térmica que va a ver, se va a ver disminuida. Entonces, también tomar mucha conciencia que va a pasear hacia el oeste, ¿sí? De cómo tenemos que trabajar en la adaptación sobre toda la sequía y al calor. Y el este también, porque vos, fíjate que todos nuestros, prácticamente nuestros bosques nativos han sido eliminados en zona este de la provincia, lo que es el bosque chaqueño, y nos ha traído grandes problemas de inundación de llanuras, salinización de los suelos, elevación de las napas, pérdida de suelo y de productividad. Entonces, todos esos riesgos ambientales que son históricos, los vamos a ver acentuados con el cambio climático. Florecia, Tucumán, uno, pongamos, pensemos optimistamente y digamos, bueno, este plan se lleva adelante, se logran realizar todos estos ordenamientos, lleva adelante todas estas tareas, pero Tucumán está inserta en un país y está inserta en una región, y cualquier acción que sea acá va a ser siempre afectada por el entorno. Y estamos escuchando dirigentes políticos en todo el mundo, algunos que niegan el cambio climático, otros que tienen un compromiso, pero en realidad no hay como una conciencia uniforme sobre la necesidad de cambiar esto, al contrario. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿O qué nos espera? Bueno, primero me gustaría dejar sentado con respecto al tema ideológico o partidario, la posición frente al cambio climático. Nosotros somos, o sea, somos parte de Unión por la Patria, que tiene una posición para nada negacionista, al revés. En el país contamos con el Plan Nacional de Cambio Climático y con estrategias de empoderamiento climático y de participación ciudadana, una posición muy clara respecto a que este es un tema urgente, con el tema de agenda, y en eso Tucumán estamos totalmente alineados, como te decía, siempre desde el mayor nivel de conducción política siempre se lo puso en agenda este tema. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a la tendencia? Y ahí entramos en la mitigación, lo que vos decías, ¿no? Porque lo que el mundo tiene que hacer, si es que se puede frenar, y se está dudando que tengamos tiempo de frenar, por ejemplo, llegar al aumento de dos puntos de temperatura hasta fin de siglo, que se lo ve como un gran problema, puede ser catastrófico, y hay que abandonar el uso de los combustibles fósiles. Esto está costando mucho, digamos, nosotros somos un planeta adicto al petróleo. Nuestra matriz energética tiene un 70%, está basada en el petróleo y en el carbón, el gas y el carbón. Sí, sí, sí. Pero Argentina sí tiene una política de apostar a las energías renovables, y en Tucumán nosotros en el plan estamos, nuestro eje central en cuanto a la parte de desarrollo de producciones es apostar a las bioenergías. Nosotros tenemos un potencial muy grande, ya, digamos, ya en marcha con todo lo que es bioetanol de caña, pero también a partir de residuos orgánicos de la, puede ser de la caña, puede ser del citro, de, bueno, de todos los cultivos, se puede, hay un potencial de generar biogás y biometano, también a partir de la ganadería, ya se están haciendo ensayos de generar energía eléctrica con incineración de vinaza, ya se, bueno, vos sabes que el RAC se usa muchísimo en los ingenios también, y se están estudiando hacer también energía eléctrica a partir de, por ejemplo, el rastrojo de la caña después de la cosecha. Sí. Entonces, como te decía, creo que nosotros sí tenemos una gran oportunidad, un gran desafío donde, por un lado, vamos descarbonizando nuestro desarrollo, nuestra producción, y a la vez hay oportunidades, porque todo esto está, el mundo hoy, y te cuento que yo he estado participando en foros internacionales sobre estos nuevos mercados de carbono, hay mucho interés y hay mucha demanda en otros países de venir a invertir en proyectos como estos, por ejemplo, de bioenergía, porque son certificables a nivel internacional, porque califican como proyectos de mitigación de gases de invernadero. La última pregunta, cortita, vemos estas bolas de calor brutales que se producen en el hemisferio norte, tuvimos un invierno demasiado cálido acá, ¿cuál crees que van a ser los efectos que vamos a sentir en el mediano plazo? No te digo este verano, pero te quiero decir en uno, dos, tres años, acá en Tucumán, ¿cómo vamos a sentir el impacto del cambio climático? Bueno, por empezar, como vos decís, se va a cortar el invierno la diferencia entre las estaciones, se va a tender a la tropicalización y que cada vez veamos menos diferencia, ¿no? Esto a su vez va a tener impacto en distintos subsistemas, por ejemplo, en la agricultura va a haber cambios en los cultivos, en la energía, porque obvio que vamos a consumir más energía y por eso también tenemos que pensar mucho en la eficiencia energética y en la soberanía energética y en la solidaridad, porque vos pensás, por ahí sí, si hay aumento de consumo y puede haber aumento de las tarifas, hay gente que sí la podemos pagar, pero hay que pensar en los efectos más vulnerables que van a tener que soportar esas temperaturas que a la vez va a tener efecto sobre la salud. Por ejemplo, ya el año pasado el Ministerio de Salud terminó el Plan Provincial de Cambio Climático y Salud, que somos la primera provincia que tenemos ese plan con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, y ahí surgió como un efecto urgente a atender es el aumento de la incidencia del Tengue, ¿no? Claro, claro, claro. Se trata bastante mucho de la epidemiología. ¿Por qué? Porque al va a haber más, se extenderse los periodos de calor, también aumenta el periodo de donde va a haber, también el vector va a poder desarrollarse. Florencia, te agradecemos muchísimo por este informe. Un saludo grande. No, le agradezco a ustedes. La Gaceta ha tomado un compromiso muy evidente con el tema. Siempre publican, a mí me parece muy interesante todo lo que sale. Así que yo les agradezco a ustedes por darme espacio en este día tan especial para contar lo que estamos haciendo. Un saludo grande, ¿eh? Bueno, nosotros vamos rápidamente a la estación del ferrocarril Mitre. Con esto que está pasando ahora, llegó el tren, esta manzana...